Nos hemos propuesto una serie de reflexiones sobre el Salmo 23 y hoy nos encontramos en este versículo Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Antes de que podamos concentrarnos en lo que quisiera resaltar en este versículo quisiera señalar que cuando Dios dio la ley a Moisés le dijo en Números 35 que tenía que designar seis ciudades por refugio para los israelitas para el extranjero y para el peregrino entre ellos para que huya allí cualquiera que sin intención mate a una persona Es decir, si alguien accidentalmente le daba muerte a otra persona las costumbres de la época exigían que el pariente más cercano matara a esa persona Pero el Señor asignó seis ciudades a las cuales podían huir los que no habían matado de manera culposa y podían refugiarse ahí y mientras estaban en esa ciudad eran intocables quedaban protegidos por los levitas, por los sacerdotes quienes consideraban su caso y lo declaraban culpable o inocente También las costumbres del Medio Oriente han llevado a que se considere sagrado el espacio donde habita una persona de manera que cuando alguien recibe en su casa un huésped, una visita lo acoge en su casa esa persona goza de la protección, del cuidado y de la bendición de quien habita en esa casa y seguramente David tenía estos conceptos en mente cuando él dice preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios de mis enemigos David había huido gran parte del tiempo del reinado de Saúl de la búsqueda implacable por parte de ese rey israelita para darle muerte a David sabía lo que era ser perseguido y David acá nos presenta con una imagen en el cual el Señor mismo le prepara un banquete agasaja a quien se refugia en él y le extiende su protección y su cuidado es decir David entendía que en presencia del Señor estaba a salvo de sus enemigos una maravillosa imagen de la bondad y del cuidado de Dios para con nosotros pero yo quiero concentrarme en esta reflexión en esta otra frase unges mi cabeza con aceite en el Medio Oriente desde hace mucho tiempo también era costumbre ungir a las visitas con aceite era una señal de bendición era una forma de desearle a la visita la prosperidad la paz de Dios sobre su vida de darle la bienvenida tenemos dos llamativos ejemplos de esta costumbre en Lucas capítulo 7 Jesús le reclama a Simón el fariseo que lo había invitado a su casa no ungiste mi cabeza con aceite es decir no hizo lo que normalmente se esperaba de alguien que invitara a otra persona a su casa ungirlo con aceite y en Mateo 26 tenemos esa preciosa imagen de una mujer que vino a Jesús trayendo un frasco de alabrastro con perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa una demostración tan profunda de devoción de adoración hacia Jesús inevitablemente despertó la crítica de algunos discípulos como suele suceder cuando nos cruzamos con alguien que parece exagerado en sus expresiones de amor de afecto de entrega hacia el Señor esta imagen de un Dios que unge con aceite la cabeza de quienes se acogen en él es un símbolo del amor generoso dadigoso del amor que el Señor tiene por todos los que se acercan a él y este amor a veces resulta difícil de entender la imagen más clara que tenemos de lo complicado que es entender el amor de Dios es ese regreso maravilloso del hijo pródigo a la casa de su padre dice que aún cuando estaba lejos su padre salió a su encuentro y literalmente en los evangelios nos dicen que una y otra vez lo besaba sobre el cuello y luego con una muestra extravagante de amor hacia este hijo lo vistió con la mejor ropa mató el becerro engordado y armó una gran fiesta para celebrar el regreso de este hijo que tanto tiempo había estado alejado pero el hijo menor no es el único protagonista en esa historia es difícil ignorar al hermano mayor ofendido enojado porque le pareció que esa muestra tan opulenta del padre hacia el hijo menor era totalmente inapropiado y si recorremos los evangelios podremos ver una y otra vez que el amor de Cristo hacia los demás fue cuestionado incluso por sus propios discípulos por ejemplo cuando se encontraron con él en el pozo de Samaria que estaba hablando con la mujer samaritana se preguntaron entre ellos qué hace hablando con esta mujer y encima samaritana cuando Jesús eligió quedarse en la casa de saqueo la gente empezó a murmurar porque pensaba que la decisión no era justa cuando Bartimeo se puso a gritar para pedir que Jesús se detuviera y lo sanara la gente que estaba cerca de él lo intentó hacer callar porque consideraban que él no era digno de que Jesús se fijara en él es así el amor de Dios es como dice un autor el elemento más escandaloso que tiene el Señor porque el Señor no ama con las mismas formas que amamos nosotros con nuestros prejuicios con nuestras expresiones muchas veces amarretas con nuestras mezquindades nuestras pequeñeces el Señor es escandalosamente generoso y se acerca aún aquellos que nosotros creemos que no merece que él se acerque a ellos y esto fue motivo de que los religiosos de la época expresaran con indignación que Jesús horror de horrores era amigo de publicanos y de pecadores el Salmo 36 capta las dimensiones de este amor exageradamente extravagante de Dios oh Señor hasta los cielos alcanza tu misericordia y hasta las nubes tu fidelidad tu justicia es como las montañas de Dios y tu juicio como el gran océano oh Señor que conservas al hombre y al animal cuán preciosa es oh Dios tu bondad por eso los hijos del hombre se refugian bajo la sombra de tus alas se sacian de la abundancia de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias este tiempo de crisis que vivimos que momento tan propicio para refugiarse a la sombra de sus alas para saciarse de la abundancia de su casa para beber del torrente de sus delicias Dios te bendiga de sus alas